Continuamos con las noticias de Centroamérica. El séptimo Festival Internacional de Cine de Costa Rica reúne 66 películas en competencia y exhibición de los mejores y más prestigiosos filmes del cine independiente, no solo de Centroamérica, sino también del resto del mundo. Inició el 28 de marzo anterior y culmina este sábado 6 de abril. En el estudio nos acompaña Ana Xochitl Aralcón, directora del Centro de Cine de Costa Rica, quien nos dará más información de este evento. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero que quiero que conversemos es un evento descentralizado. Sí, para esta edición quisimos poner un acento muy especial en la posibilidad de que el festival saliera de San José. Eso implicaba darle factibilidad técnica, operativa, programática y entonces afortunadamente la Cámara de Exhibidores de Cine acogió con muchísimo entusiasmo la propuesta, de manera que entonces estamos desde Liberia hasta Pérez Celedón, o sea, Liberia, San Ramón, Grecia, San Carlos, Jacó, Cartago y Pérez Celedón. Eso por supuesto que es una apuesta arriesgada, compleja, por lo demás, ¿verdad? Organizarlo de esa manera, pero entonces lo que hicimos fue que encendieron los proyectores de manera simultánea en todo el país en el fin de semana, 29, 30, 31 de marzo y primero de abril. El resto de días, ¿verdad? También, o sea, fue solamente en San José. Este es un evento, es cierto, es una exhibición, pero además es una competencia, hay premios económicos. Exacto, hay premios económicos. Es una competencia y hay varias secciones. Está la competencia nacional, competencia costarricense, está la competencia centroamericana, también la competencia de cortometrajes. Son, en la parte de exhibición, 48, 66 películas provenientes de 48 países, habladas en 23 idiomas, de manera que es una oportunidad única para que la sociedad costarricense pueda apreciar un cine diferente al del circuito comercial convencional. Y además hay un jurado que tiene miembros internacionales, ¿correcto? Y también hay un jurado internacional en todas las secciones. También tenemos un capítulo muy interesante que es el de formación e industria, que varios proyectos han sido seleccionados para trabajarlos, para hacer, digamos, una especie de curaduría, para mejorarlos, que tengan reuniones con tutores, que tengan clases maestras y precisamente provienen de toda Centroamérica. De manera que toda nuestra producción centroamericana, digamos que comienza a cocinarse a fuego lento en esa sección de formación e industria y probablemente serán los próximos largometrajes que vamos a ver en los próximos años en toda Centroamérica. Y nos cuenta además de una aplicación que se puede usar dispositivos móviles del centro de cine, ¿es correcto? Sí, para conseguir no solamente la programación, sino también para comprar las entradas. Nosotros recomendamos, ¿verdad? Que para este último fin de semana, por supuesto que la gente descargue la aplicación, perdón, descargue el programa, la programación y haga una cuidadosa selección de cuáles películas quiere ir a ver porque, bueno, ya tenemos, digamos, vamos como hacia la recta final del festival, pero tenemos excelente programación jueves, viernes y sábado aún. Bueno, sabemos que los patrocinios son muy importantes para un evento como este, pero además de eso hay apoyo estatal. De hecho, prácticamente en su mayor parte es una actividad organizada desde el Centro de Cine, del Ministerio de Cultura y Juventud y por supuesto que hemos construido alianzas, patrocinios y también otras alianzas que nos han permitido hacer factibles varios proyectos. Por ejemplo, esto que les comentaba de que los empresarios de cine, digamos que hicieron un espacio en su programación regular y entonces posibilitaron que el festival estuviera en todo el país. También hemos conseguido un grandísimo apoyo de la Universidad de Costa Rica, pero fundamentalmente es parte del presupuesto del Centro de Cine. Y algo muy interesante que en algunas exhibiciones también hay conversatorios o sesiones de preguntas y respuestas con personas relacionadas a la producción de cada película. A la producción, que eso de hecho el público lo agradece muchísimo porque tenemos la posibilidad de conversar con gente del crew, gente de la producción de la película, no solamente directores y directoras. Y eso la gente lo aprecia muchísimo porque puede poner en valor las obras. Quizás otro aspecto que a mí me gustaría resaltar es que también hicimos una apuesta por exhibir material del archivo histórico que custodia el Centro de Cine. Y entonces al inicio de cada película poníamos o pusimos cápsulas de más o menos unos dos minutos que retratan la Costa Rica del siglo pasado. Entonces eso ha sido muy bien recibido por el público, a la gente le gusta y nos interesa sobre todo para poner en valor la importancia del archivo fílmico y del patrimonio fílmico de un país. Excelente. Además vi que esta vez hay temas muy variados. Hay películas de culto, hay películas para jóvenes. Cuéntenos al respecto. Sí, hay muchísimas secciones. El festival tiene la sección, por ejemplo, Panorama, que explora con películas de directoras y directores con mucha trayectoria. Está Radar, que más bien lo que hace es descubrir talentos jóvenes. Entonces en general son primeras y segundas películas. Está la sección de culto, está la sección de jóvenes también. Y eso nos permite entonces dar una oferta realmente para todo el público. Como dice nuestro director artístico, Raciel del Toro, dime qué te gusta y yo te recomiendo qué película. Excelente. Nos preocupamos por hacer una oferta en ese sentido y también por poner un acento especial en la paridad. De manera que el 52% de las películas que se exhibieron de esas 66 películas, 34 han sido dirigidas o codirigidas por mujeres. Eso es un dato interesantísimo. Sí, porque nos interesa muchísimo poner en valor el aporte creativo de las mujeres a la cinematografía mundial. Y debo decir que en Costa Rica y en Centroamérica tenemos, y en América Latina tenemos figuras muy importantes de la cinematografía que son mujeres. Ana Xochitl, muchísimas gracias por visitarnos, por darnos más información de este interesante, importantísimo festival y por compartir con nosotros ese excelente punto de vista de paridad. Muchísimas gracias a ustedes también. Hasta luego. Bueno, muy bien. Amigos, así concluimos esta edición de CB24 Noticias. Gracias por su preferencia. Soy Alejandro Ramírez. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!